Música 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 ¿Cómo volver atrás? Música Se rasgan las vestiduras Por los derechos del hombre Pero para los que saben Los ojos de animales Perdecer a nuestros bosques Claro silencio en los ríos Por la mano de los sabios Convertidos en desierto ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver a empezar? Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.